A toda hora, Madre y Señora, de un compasón y del que sufre a toda hora. Dios está en este lugar, lleno de gloria y majestad, adoremos en la hostia al Salvador. Dios está en este lugar, se siente fuerte su poder, bendito y alabado por siempre serás. Bendito, adorado y alabado eres Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, adorado y alabado eres Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Bendito, adorado y alabado eres Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Amado Jesús, tú que has dicho, Señor, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Como buen maestro, queremos que nos sigas enseñando, que nos des esa facilidad para poder entregarnos en sacrificio agradable al Padre, para que de esa manera hagamos la voluntad de Él, que este día podamos comprender y entender ese mensaje maravilloso que tú nos das, el sacrificio vivo y santo, que nosotros, a través de todo lo cotidiano y en nuestro proyecto de vida personal, de familia y en nuestra sociedad, podamos entregarnos al servicio, que podamos entregarnos en el amor. Amado Jesús, así como tú hiciste la voluntad de tu Padre, que nosotros también podamos comprender que, a pesar de las dificultades que vivimos, a pesar de aquello que se nos presenta a diario, que no antepongamos nuestra voluntad, sino la voluntad de Él, de nuestro Padre Dios, para que de esa manera podamos, en algún momento, en el camino y al final de nuestro tiempo, poder decirlo, como tú lo hiciste allí en esa cruz, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque implícitamente hiciste la voluntad de Él. Que nosotros también, entonces, podamos recorrer y seguir creciendo en este camino de unidad a ti, siempre haciendo la voluntad del Padre. ¡Gracias! 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 la alegría de proseguir nuestro camino alimentados por el pan de la esperanza que nos hace discípulos y misioneros de tu amor por cristo nuestro señor y 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 bendito sea dios bendito sea su santo nombre bendito sea jesucristo verdadero dios y verdadero hombre y bendito sea el nombre de jesús y Bendito sea el nombre de Dios, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendito sea el Espíritu Santo Consolador, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción, bendita sea su gloriosa asunción, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su santísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea el nombre de Dios, 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 bendito sea el nombre de Dios